El estudio a nivel nacional, 1.200 personas en una muestra representativa de lo que es la población adulta, esta del 6 al 13 de noviembre y tiene un margen de error de aproximadamente tres puntos, con un nivel de confianza del 95%. Observamos al evaluar la intención de voto, el presidente Bukele obtiene un 93% del voto válido, con la oposición obteniendo únicamente un 7%, no más del 3% de parte de ARENA. Más de 9 de cada 10, apoyando al presidente para la próxima elección. Vamos a pasar por Canal 12. Con el tema de seguridad, sabemos que también es uno de los que más ha destacado por parte de la población y también nos gustaría conocer la evaluación que los salvadoreños tienen referente a la administración durante este año. A nivel general, hoy el presidente Nayib Bukele obtiene un 92% de aprobación, un valor bastante alto dado el estado de administración en que lleva cuando ya va próximo a cumplir su periodo administrativo. La aprobación a nivel de seguridad llega casi al 95%. Hay un gran respaldo a todas las distintas medidas que se han estado tomando en contra de los pandilleros, al estado de excepción y al impacto que todo el programa ha tenido en la población. A nivel económico, ¿cuáles son los resultados? A nivel económico, la gente siente cierta estabilidad con respecto a lo que se está viviendo en estos momentos. Hay incluso cierta esperanza de que pueda mejorar. No obstante, lo anterior sí hay problemas de costo de vida y en muchos de estos casos también la gente reconoce que es parte del problema internacional que se está viviendo en estos momentos en la región, a donde el incremento en los costos es parte de lo que se está enfrentando. A nivel general, Nuevas Ideas tiene la gran mayoría de la participación electoral con los partidos tradicionales obteniendo menos del 3% de participación cada uno. No obstante, lo anterior hay un 52% de los ciudadanos que no tienen una u otra simpatía por los partidos políticos actuales. ¿Cuánto es ese porcentaje? Usted lo dijo, era más como el 57%. Este poco, este es un... ¿De que no tiene una preferencia? Creo que es un 52%, un 52% de la población en estos momentos no tiene preferencias de partido político. Mucho de este grupo es más que todo seguidor o simpatiza con el presidente Nayib Bukele, es más un sentimiento de bukelismo que de preferencias por una u otra bandera. ¿Qué lectura se hace que el presidente obtendría un 93% y el resto de candidatos ni siquiera llega al 5%? Y también hablaban, han votado que el país va en el rumbo correcto, también mencionaban el tema de la corrupción, del combate a la corrupción y las mejoras en educación. Aquí definitivamente hay un nivel de aprobación bastante alto, distinto a lo que se ve en muchos países de la región. Por ejemplo, cuando se compara con Guatemala, el impacto de esta aprobación se ve reflejado en las expectativas con miras a las próximas elecciones, a donde ya un 93% de la población indica que estaría votando por el presidente Bukele. La oposición se percibe en estos momentos muy debilitada, tanto a nivel de partido como de sus candidatos, estos desconocidos por la gran mayoría de los ciudadanos. ¿El tema del combate a la corrupción y la educación, cómo se lo evalora? En el campo del combate a la corrupción, el presidente Bukele tiene una evaluación casi del 90% de aprobación. En este caso, la gente también nos menciona cómo se ve reflejado este combate en las distintas obras que se están realizando y mencionan cómo se logró concluir la presa hidroeléctrica. Ya nos hablan de distintas cosas en el campo de la educación, con los esfuerzos que se han dado repartiendo las tablets y computadoras, a donde hay un cambio significativo. ¿Con respecto a la seguridad, qué porcentaje tiene el combate aquí a la seguridad? En estos momentos, un 94%, si no me equivoco, aprueba la gestión con respecto a las acciones que se están haciendo en el campo de la seguridad. Aquí resalto la importancia también del respaldo que la población está dando a todo lo que tiene que ver con las distintas acciones que se han estado tomando en contra de los pandilleros para poder ponerlos en la cárcel. Es un hecho que la gente está respaldando y nos comentan en ciertos casos de cómo ahora hay tranquilidad en los buses, cómo cuando andan en el transporte público perfectamente se puede sacar el teléfono y conversar, que se pueden sentar en un parque. Dicen que algo que antes no podían y un cambio también muy relevante, que es de impacto en lo que es el nivel de vida de la población. Es como ahora los buses, dicen, llegan hasta el final de las colonias. Antes tenían que caminar en las noches varias cuadras para poder llegar a sus casas. Y ahora, sin ningún temor, ya lo pueden hacer. Al igual que los niños llegando a las escuelas, también sin problemas. ¿Y en el tema de la reelección hicieron alguna evaluación? La gente está satisfecha y apoya el respaldo al presidente Bukele y el que él pueda participar nuevamente. ¿En qué porcentaje la gente lo está apoyando? Este, vemos que en estos momentos más del 90% de la población estaría dispuesta a votar por él nuevamente. ¿En el tema de los retos que es la economía y la falta de empleo, migración que se está dando? ¿La población qué dice al respecto sobre estos temas? Este, la población está reconociendo el trabajo que el presidente Bukele está haciendo. Hay confianza en que él les puede ayudar a solucionar estos problemas. No obstante, en lo anterior también sí reconocen que hay espacio de mejora y que todavía se puede hacer bastante. ¡Gracias!